Javier García Isar Bueno, cuéntanos Este libro está editado por SND Editores De Álvaro Romero ¿Qué nos cuentas en este libro? ¿Por qué un libro contra la manipulación de la izquierda? Y otras manipulaciones históricas Bueno, en primer lugar tengo que decir que a Álvaro Romero Yo le agradezco que me publicase el libro Sin censurarme ni una sola palabra Porque eso ya en la sociedad en la que vivimos Es un hito histórico realmente Porque el libro tiene tanta sustancia Que en ninguna otra editorial se pudiera haber publicado O sea, hubiera sido imposible Pues el libro Finalmente le pusieron este título Le pusimos contra la manipulación de la izquierda Pero también trata sobre todo La manipulación del separatismo Los complejos de la derecha Las leyendas negras en América Y otros temas Hasta llegar incluso al 11M, el 23F Hasta llegar a la actualidad Con el marxismo cultural Con toda la propaganda de la izquierda Oye, ¿lo has dividido en cuantos Capítulos? ¿Cuál es la estructura que utilizas en el libro? Pues la verdad que tiene 308 páginas Pero está muy subdividido en pequeños capitulillos Por lo que se hace muy ameno en leerlo Es un libro de divulgación de la verdad histórica Que uno puede ir saltando y buscando lo que le interesa Si es el tema de América Si es verdad que en la guerra civil Luchaban los demócratas contra los fascistas Como nos dicen O sea, cualquier tema Uno va al índice Y puede ir directamente a lo que realmente le interesa Bueno, y yo veo aquí Que habla en la propaganda de la leyenda negra Delirios históricos del separatismo catalán Dice el Corán Mataros sin fines Allá donde los encontréis Seguirá otro capítulo España, el reino que existía hace ya 1500 años No es una cosa nueva Tienes más cosas Religión socialista y antisemitismo Franco y su relación con el nacionalsocialismo español De falange Es decir, tienes el franquismo En el régimen que salvó a miles de judíos Sobre la barbarie de los aliados Durante la segunda guerra mundial Los que asesinaron la carrera blanca en la transición Muchísimos temas Muchos temas Luego la portada es una foto de Carlos Germán ¿No? Sí, la hizo la editorial Está el fundador de la izquierda moderna, digamos Como si fuera un vendedor de humo Sí, sí, sí Es estupenda De trilero Un trilero, sí Bueno, mira El tema, por ejemplo, que comentabas del Islam Que hoy en día hay pocos valientes que se te van a hablar En las televisiones están contándonos la película De que el Islam es una religión de paz O algo así Y solamente basta irse a leer lo que dice el Corán Que no son parábolas como el Antiguo Testamento Para ver que tiene 255 órdenes del profeta De asesinar a cristianos y a judíos El tema de España Con todos los nacionalismos Que ahora hay nacionalismo Hasta incluso en Aragón En Valencia En cualquier sitio está surgiendo En Andalucía Pues todos nos dicen Que es que esos reinos Esas comunidades históricas Pues ya existían antes de España No, España existía antes de la invasión musulmana Que tenía capital en Toledo Era un reino católico Tenían a finales del reino visigodo Español Era ya una sola religión para todos Una sola ley Entonces todo lo que nos están contando Es mentira Y el libro condensa fundamentalmente Los principales temas de la manipulación Histórica de la izquierda Del separatismo Y de los complejos de la derecha Bueno, oye De todas formas Estás trabajando Me has dicho que el libro Está funcionando muy bien También me ha hablado Sí Álvaro Romero Que está Sí Que está siendo muy vendido Y muy aceptado Sobre todo el que El que se acerca a conocer Quien lo lee le encanta Al último ha sido mi amigo Laureano Benítez El historiador Sí Lo ha leído y me ha dicho Estoy encantado Me ha gustado mucho el libro Si tengo que decir que faltase algo A lo mejor el mito de Guernica Que se me pasó Pero lo he comentado Hice un artículo para el Correo de Madrid Comentando lo que todos nosotros sabemos De las mentiras del bombardeo de Guernica Y del cuadro de Picasso Sí Esa es otra Que los de Facebook No me lo quisieron Me lo medio censuraron Porque yo solamente contaba la verdad Pero me lo medio censuraron en Facebook Sí Ese artículo de El tema del mito de Guernica Bueno, hay una serie de verdades Que dan por sabidas Y por buenas Cuando hay que cogerlas Hay que meterlas en cuarentena Oye, ¿qué opinas de la nueva ley de memoria histórica? Que hasta el nuevo delito de apología del franquismo Cuatro años de prisión Y quince de inhabilitación Para determinar las profesiones Mire, yo siempre digo que la izquierda está basada fundamentalmente en la propaganda Entonces ellos llevan cuarenta y tantos años manipulando la historia con sus medios Con su cine, con sus televisiones Con sus series de televisión Entonces cuando va calando esa propaganda Y también se han ido muriendo las generaciones que vivieron el franquismo Ya son muy mayores Los que hicieron la guerra civil Entonces llega el momento de ya sacar una ley de memoria histórica Que sacó Zapatero Y ahora quieren ir ya más allá El tema del Valle de los Caídos Lo que realmente simboliza es la culminación de la manipulación histórica Y de la mentira histórica Porque también el tema del Valle de los Caídos Lo comento en el libro Todo es mentira Todo lo que nos han dicho De que es un mausoleo del dictador Con miles de esclavos Todo es mentira Esa es la clave Entonces ahora quieren dar un paso más ya Y ya directamente ya nos quieren encarcelar O nos quieren poner multas Etcétera Que sepan Yo cuando hablé frente al Congreso de los Diputados En septiembre Una de las cosas que me dio la atención Que la gente cuando más me aplaudió Fue cuando les dije De que hoy en día Los que estamos luchando por la libertad Somos nosotros No son los perroflautas No son O sea Porque es así O sea Nosotros somos los que hoy en día Estamos luchando para poder opinar Para poder vivir como queramos Y para poder ser como somos Oye Y es verdad que hablaste en una concentración En la puerta del Congreso Sí Me invitaron la gente de Movimiento por España Y bueno Fuimos para allá Y la verdad Me llevé 20 libros Y volaron Y me faltaban libros La verdad La gente le encantó Lo que dije Oye ¿Estás trabajando en algún otro libro ahora mismo? Sí Estoy trabajando sobre el tema del socialismo Sobre De los orígenes Bueno También soy aficionado a la poesía Me gusta mucho Tengo ahí un librillo de poesía Pero vamos El tema histórico Que es lo que mueve Cientos de miles de personas Pues estoy trabajando Sobre un libro Sobre el tema del socialismo Y de sus orígenes Bueno Pues si te parece Cuando tengas Cuando quieras Hablamos de poesía Y cuando tengas ese libro Del socialismo acabado Te pasas por aquí Ah Yo encantado Pues le recuerdo a ustedes Javier Giral Palacir Contra la manipulación de la izquierda Un libro editorial Enseñe de editores Y otras manipulaciones históricas Javier Quiero decir una última cosa Sí Es que me han dicho Que no me olvide Que el día 1 de diciembre Tenemos unas jornadas históricas Es verdad Efectivamente A las que yo no voy a poder Estudiar viaje Efectivamente Yo estaba comprometido En esas jornadas Y el general Chicharro Y bueno Vamos a hablar sobre el tema Del franquismo La república La transición ¿Está ya ubicado el insidio? El insidio no lo sabes ¿No? Bueno En cuanto lo tengáis Nos hacemos el 1 de diciembre Las jornadas históricas Contra la ley de la memoria histórica Ya lo diremos más adelante Vale Perfecto Javier Vámonos Venimos el de inmediato Colegio